de cuarto grado. En esta ocasión vamos a iniciar nuestra lección número 18 que va a ser acerca del modelado en 3D. Recuerda que en la lección anterior vimos lo que es SketchUp. Recuerda que debes de tener a mano tu correo electrónico y tu contraseña para poder ingresar a la página de SketchUp y poder utilizar el software gratuito y poder modelar. Bien, ¿qué es la tercera dimensión? Bueno, la tercera dimensión es algo que nosotros podemos ver en varias perspectivas, ya lo habíamos visto. Y que con el programa de SketchUp nosotros vamos a poder realizar todos esos tipos de trabajos con las herramientas que tiene SketchUp. Una de estas herramientas que vamos a ver el día de hoy se llama empujar. Y empujar nos va a hacer que nuestras figuras se vean en las tres dimensiones con más volumen. Bien, yo me imagino que tú has visto, por ejemplo, algunas películas o caricaturas en donde utilizan este tipo de tecnología de 3D, en la cual se ve los dibujitos, como por ejemplo los de plastilina, que se le llaman stop motion. Esos tipos de dibujitos son hechos en base a un modelo de tercera dimensión. Ajá. Por lo general, las caricaturas que vemos son en 2D, son planas, son... no tienen un volumen en donde tengas una perspectiva de arriba o a un lado, a izquierda, a derecha, o un giro de 360 grados, ¿no? Aquí las caricaturas de 2D, pues nada más vemos el plano en forma lateral. En cambio, en la 3D, pues sí vemos todos los puntos que podemos ver desde arriba, abajo, a un lado, al otro, ¿sí? De 360 grados. Bien, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en SketchUp, ¿sale? Bien, lo primero que vamos a realizar, pues es leer nuestra actividad número 18, que se llama Modelando Figuras Tridimensionales. Dice, creando formas en 3D con SketchUp. Vamos a leer el cómic. Dice, ¿sabes? A Veloz, mi mascota, le encantan los laberintos. Siempre está buscando y lo resuelve muy rápido. Y ahí vemos a Veloz dentro del laberinto rojo, ¿no? El niño con su computadora imaginándoselo. Y su amigo le contesta, con los conocimientos que tengo para crear figuras 3D, podemos diseñar un laberinto para Veloz. ¿Me ayudas? Claro, amigo. Veamos cómo crear laberintos en 3D. Bien, esa es la actividad que vamos a hacer hoy, un laberinto en 3D. Dice, el del 2D al 3D. Como sabes, tú puedes diseñar un laberinto en papel con líneas simples. Se vería como la figura de la izquierda, pero si lo modelas en 3D, se verá como la figura de la derecha. Te das cuenta que el segundo se ve más realista. ¿Cómo crees que se puede crear? Bien, vean, pasamos a la página número 75, que es donde están los dos laberintos, uno en 2D y el otro en 3D. Uno plano y el otro ya con volumen. Y aquí nos dice, con base a lo que ya sabes, comenta con tus compañeros. Bueno, aquí vas a comentar con tus papás, con tus tíos, tus hermanos, tus abuelitos, con todos los que estén contigo. Y vas a comentar, ¿qué herramientas usarías? ¿Será fácil hacerlo? ¿Cuánto tiempo crees que se tomará? Imagínate tú cuánto crees que tiempo se tomará hacer todas esas paredes, ese camino para crear un laberinto. Bien, pues vamos a empezar a trabajar. Manos a la obra con SketchUp. Recuerda que con SketchUp nosotros vamos a poder realizar. Yo aquí ya le avancé un poquito. Es súper rápido. Lo voy a deshacer para que todos lo hagamos al mismo tiempo. Recuerda que vamos a usar la herramienta perspectiva. Esta se encuentra hasta el final de tus herramientas del SketchUp. Aquí la perspectiva es este que tiene el orbitar. Y aquí está. Y la perspectiva la puedes mover hacia arriba, hacia abajo. Y ahorita lo que vamos a hacer es que lo veamos todo desde arriba. Para poder mover la hoja, aquí donde está la de orbitar, aquí tenemos una manita en la cual esta se sirve para arrastrar el área de trabajo y puedas tener espacio para realizar tu dibujo. ¿Ok? Bien. Entonces recuerda, aquí debes hacer todos los movimientos de nuestra hoja. Orbitar, mover la hoja, el zoom, un área que quieras ver en zoom o una ventana. Y ver modelos centrados. Si tú le das clic aquí, ahí está el modelo centrado. Vamos a salir de aquí. El modelo es el monito que estaba acá. Y aquí ya me muevo. ¿Ok? Recuerda que aquí tenemos todas las herramientas para movernos en el área de trabajo. Bien. Dice, en la lección anterior aprendiste a colocar formas básicas en un diseño 3D, como figuras planas, como rectángulos o círculos, colocadas en las tres dimensiones. Puedes formar un modelo tridimensional. Pero una gran ventaja de SketchUp es que puedes crear figuras con profundidad, como cubos, cilindros o pirámides. Bien. ¿Cómo vas a poder hacer esto? Bueno, vamos a poner primero aquí una figura para que aprendas cómo es lo que se debe de hacer. Vamos a poner aquí un polígono. Lo voy a hacer aquí grandote. Bueno, no tan grandote. Aquí está. Y vamos a ponerle relleno para que se vea más este elegante. Recuerda que los rellenos, bueno, pues los tenemos aquí en las herramientas. En el tercer botoncito. Y tú puedes elegir un color o puedes elegir algún material para que le dé más este realismo a tu trabajo. Por ejemplo, vamos a poner que sea un tejadito. Vamos a ver. Esto se ve padre. Y lo vaciamos. Ahora, cuando tú tienes una figura, aquí ya está en el plano 3D, pero la figura todavía no está formada en tercera dimensión. ¿Cómo la voy a hacer para formarla en tercera dimensión? Bueno, tengo una herramienta que se llama empujar. Esa la voy a encontrar aquí. Ajá. Donde está como un sellito. Y aquí tengo la herramienta empujar-tirar. Sígueme. Y offset. Bien. Lo que vamos a ocupar ahorita es la de empujar y tirar. Le doy clic aquí. Y me voy a situar encima de la forma que yo voy a darle el volumen para que se vea en tercera dimensión. Fíjate bien. Y ya va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ahí está. Yo depende del tamaño y la profundidad que yo quiera de mi imagen es cómo la voy a poner. Aquí parece una torre de un castillo. Podemos cambiarle el... ¿Cómo se llama? El relleno. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Si te das cuenta, se lo estoy poniendo a cada lado. Puedes ponerle ladrillo, por ejemplo. Vamos a ponerle unos ladrillos. Para que se vea así como una torre. Y aquí vamos a ver si hay este... Asfalto y de vestimientos. Vamos a poner que se vea grueso. Ahí está. Y aquí uso mi botón de orbital. Y aquí ya está. Mira, me faltaron estos lados, lados. Para ponerle el relleno. Pero aquí ya estoy haciendo una figura en tercera dimensión. Con la ayuda de empujar, ¿sí? Y con mi ayuda de mi relleno, yo puedo ir poniendo aquí cómo quiero que se vea mi figura. Tengo a orbitar. Ahí está. Me falta un lado para ponerle el color. ¿Qué tal? Ahí está. Vamos a ponerle una tejita. A ver, aquí se vea padre. Este y piso. ¿Qué tal? Y aquí ya va quedando mis figuras en tercera dimensión. Bien. Si observaste, utilicé varias herramientas. Relleno, orbitar y lo que es empujar. Y claro, una para formar figuras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Un laberinto. Primero lo vas a trazar tú en una hoja de papel, tu laberinto. Lo vas a diseñar en una hoja de papel para después luego que traspases al programa de Sketchup. Ya que tengas el plano tú hecho, vamos a deshacer este para que no nos confundamos. Vamos a eliminarlo. Ahí está eliminado. Y, bueno, voy a moverme aquí para poder trabajar. Vamos a hacer nuestro laberinto. Lo primero que debes hacer, bueno, como ya te dije, lo tienes que trazar en un papel como viene el ejemplo ahí del laberinto que está dibujado de mano izquierda. Vas a dibujar algo similar con rectángulos. Tú aquí tienes rectángulos en las figuras. Clic. Elijo aquí rectángulos. Primero dibujo uno grandote donde va a ser el área del laberinto. Ahí está. Voy a moverme aquí para observarlo completo. Puedes quitar los fondos. Y, bueno, vamos ahora sí a dibujar nuestro laberinto con puras rectángulos. Voy a dibujarlo. Vamos a dibujar primero la entrada. Bueno, aquí sería una entrada. Aquí está. Voy a taparle aquí porque no lo hice directo. Ahora vamos a ver la de deshacer. Deshacer. Bien, que está aquí. Desde aquí. Ahí está. Ahora sí. Aquí voy creando el laberinto. Tú vas creando. Tú lo tienes que hacer en una hoja de papel para que te quede más, este, mejor planeado, ¿sale? Yo me estoy guiando en base a lo que yo quiero hacer de laberinto. Aquí voy jalando. Voy diseñando el camino. A ver, veamos. Aquí estiro otro. Tienes que quedar y fijarte que está sobre la línea para que lo puedas ir dibujando sobre cada una de las partes que vas a formar del laberinto. Vamos dibujándolo. A ver, vamos dibujando, dibujando. Ahí está. Voy dibujando mi laberinto. Que se ponga difícil o fácil. Bueno, tú ya lo vas a a elegir. Recuerda que los laberintos deben de ser grandes. No sé si ya viste la película, por ejemplo, de este laberinto del fauno. Ahí hay una, ahí utilizan laberintos. Otra serie de laberintos, por ejemplo, está la película del laberinto del minotauro. Esa también es una mitología griega. Aquí vamos haciendo caminos. Tú lo tienes que diseñar en tu hoja. Yo lo estoy haciendo así porque ya te voy dando la clase. aquí deshago. Acuérdate que de tu lado izquierdo inferior están las flechitas de hacer o deshacer. Rehacer o deshacer. Ok. Aquí nada más tener cuidado de lo que tú vas realizando. y aquí ya va casi voy terminando. Bueno, al menos así más o menos. Ya que tengo aquí mis líneas o mi trazo del laberinto, pues recuerda que vas a donde dice empujar o tirar. Te vas a posicionar donde está en medio de la hoja, te vas a dar click y vas a estirar. Y, oh, sorpresa, aquí empieza a moverse mi laberinto. Fue creando más o menos lo que va a ser del laberinto. Aquí, por ejemplo, tú debes de trazarlo en una hoja para que te quede mucho mejor. El mío fue hecho a Express, al momento de lo que estoy explicándote y, pues, no te llevo un plano para decir lo voy a dibujar de tal manera. Tú debes dibujarlo con un plano primero a mano y después de eso ya tienes una guía en la cual vas a dibujar tu laberinto. Recuerda ponerle un relleno. Vamos a hacer un laberinto que sea de color negro aquí. Ahí está. Y que las paredes tengan rayas. observas como ya es la tercera dimensión. Puedes ponerle, por ejemplo, unos tabiques aquí que se ve así medio monstruosón tipo Minecraft. Ladrillo. Puedes ponerle aquí en el piso. ya se va viendo la diferencia lo que es las paredes y lo que es el camino, ¿no? Aquí falta esto de acá. Ahí está. Entonces, ya va aquí ya se va formando y ya si te das cuenta pues va teniendo profundidad nuestro trabajo. Ajá. Recuerda, tienes que hacerlo en una hoja de papel primero y después ya lo vas a plasmar en Sketchup y le vas a poner todos los rellenos que tú quieras. Puedes hacerlo grandote. Yo lo hice si está chiquito no está tan grande. Puedes hacer uno más grande, un laberinto. Mientras más grande sea más difícil es y es el más reto, ¿no? Y bien, aquí dice la actividad en las caras de los cubos. Bueno, el tutorial no lo vamos a ver porque no tienes tú la aplicación del Educare. pero dice aquí crea un cubo siguiendo los pasos. Dibuja un cuadrado y ahora con la herramienta de empujar convierte tu cuadrado en un cubo. Bueno, lo que hice yo hace rato fue el pentágono y lo hicimos grande y pusimos relleno, ¿no? Lo vas a guardar ese cubo también y me lo vas a enviar y ya sabes por medio de una carpeta compartida en el drive. y después vas a hacer tu laberinto para veloz. Vas a hacer tu laberinto de veloz. Primero dibujarlo en una hoja y después vas a dibujarlo en este en el sketchup, ¿sale? Ahí vienen los pasos en la actividad número tres que hice un laberinto para veloz. Yo ya hice uno más o menos. Yo sé que tú eres más ingenioso, tienes más creatividad. Vas a realizarme uno más padre, ¿sale? Igual, acuérdate de utilizar los rellenos para que se vea la profundidad, se vean los cambios, se vea todo lo que le vas a poner a tu laberinto, ¿no? Y se vea más, este, más original. Vaya tomando realeza. Aquí vamos haciendo como un tipo Minecraft, ¿no? Si es que has jugado a Minecraft, sabes a lo que me estoy refiriendo. Vamos a empujar un poco para acá para poder pintar lo demás. Y bueno, sigamos con, dice, con la herramienta empujar, convierte tu rectángulo en la pared en 3D. Mueve el laberinto para orbitar para poderlo observar en todas las vistas. ¿Qué es lo que estábamos haciendo ahorita, no? Observarlo en todas las vistas. Ahí está. Todavía fíjate todo lo que me falta pintar. Ya lo tengamos pintado de un lado, pero podemos verlo de diferente perspectiva. Como si estuvieras en un helicóptero. Puedes verlo tanto arriba, abajo, en medio, de frente, de un lado, del otro. Ahí está. Bueno, entonces, vas a realizar el cubo. El cubo es como yo lo que hice del pentágono. Recuerda poner una figura. Si es un cubo. Bueno, pues aquí pongo mi cubo. Y acuérdate que utilizo la herramienta empujar. clic encima de la figura que yo quiero que se dibuje. Y yo le podemos poner aquí, por ejemplo, sus paredes de ladrillo o un techo de metal aquí que se vea metálico. Ahí está. Mira, puedes usar muchas herramientas. Y así es como vamos a ir creando un modelo en tercera dimensión. Por último, pues vas a realizar aquí lo que dice una mesa. Dice, utiliza los conocimientos que has adquirido para crear el siguiente modelo 3D. Píntalo con una textura que simule que sea madera y observa las diferentes perspectivas guardando tu portafolio de evidencias. Bueno, lo vas a compartir en el, este, ¿cómo se llama? Drive de tu Google. ¿Sale? Bien, aquí vamos a ver que tiene muchas perspectivas y voy a hacer la, la, la mesa para que, para que veas cómo queda, ¿sale? Bueno, primero vamos a usar el cuadrado. Aquí dibujo el cuadrado. Después vamos a dibujar las, lo que son sus patitas. Dibujo una. aquí me equivoqué. Vamos a darle a deshacer. Doy clic en el cuadrado, en el rectángulo y vamos a dibujarlo ahora sí. Está una. esta es la otra. que quede aquí esto sí. aquí el detalle del sketchup es que debes de aprender a controlar muy bien el sketchup para que puedas hacer los dibujos que tú requieres pero una ventaja pues también es que tienes un botón de deshacer si te equivocas pues deshaces la última aplicación que hiciste vamos a ver cómo es la tercera dimensión aquí no me quedó, algo hice mal, creo que primero vamos a hacer este aquí la mesa, vamos a estirarla un poquito ok, ahora sí, perspectiva muy bien, ahora sí voy a dibujar una pataca primero pero aquí vamos a regresar a ver qué pasa si le hago aquí a este vamos a darle deshacer ok, vamos a borrar aquí esto ok, aquí voy borrando las perspectivas y yo creo que con unas líneas voy a hacer las patitas dibujo una, dibujo la otra dibujo una ok, ahí vamos, ahí vamos, dibujo una y vamos a la perspectiva aquí si te das cuenta no me hizo lo que yo quería muy bien bonita, aquí vamos a dibujarla bien aquí ya tengo más vista aquí es una dos tres ahí está una patita y voy a dibujar la otra patita aquí uno dos tres se fue como un poco chueca bueno, tú lo puedes corregir y ok vamos a la perspectiva y ahora sí vamos a darle volumen aquí en empujar aquí dibuja esto aquí sería así que bueno, aquí agarro las dos líneas debes de tener cuidado cuando dejas las líneas porque mira, se mezclan y pasa esto bueno, aquí tú me vas a demostrar que eres mejor que yo para poder diseñar y realizar una mesa de verdad ¿no? bueno, y recuerda ponerle las texturas bueno, voy a acabar aquí ahí está ahí está ahí está perspectiva aquí me falló algo me quedaron los huecos esos huecos no deben de quedar algo hice mal ah, es que las patitas las hice con líneas ¿no? entonces esos huecos quedan en la línea pero bueno tú vas a intentar hacerlo mejor que yo vas a demostrarme que eres un buen diseñador para poder hacer tu tu trabajo ¿no? ahí está y pues ya va quedando mi pata hasta acá mira esto entonces tú tú vas a hacerme una mesa súper súper padrísima ajá con un buen diseño ok bueno entonces pues es así como vamos a trabajar con el 3D vas a realizar tu mesa tu laberinto y tu cubo que mientras más difícil se pone el trabajo pues más este más complicado es para los que a veces nos cuesta un poquito de trabajo realizar algún diseño es cuestión de práctica vas a ver que me voy a poner a practicar más y me va a hacer mejor mi mesa bien todos esos trabajos los vas a realizar de la página número 75 76 para que tú puedas elaborar nuestros objetos en tercera dimensión recuerda que tú es con SketchUp debes de tener tu correo electrónico y tu contraseña a la mano para poder ingresar y todos los trabajos me los vas a enviar al Google Drive para que yo los observe antes de que lleves y bueno pues el libro pues yo creo que no tenemos muchas preguntas que hacer en el libro ahorita para contestar es más todo es casi en el SketchUp y lo único que sí quiero es que hagas tu laberinto a mano en una hoja ok quiero que lo traces para que lo realices después en el SketchUp bien por el momento terminamos nuestra clase de de nuestra lección número 18 que fue de SketchUp estamos modelando en tercera dimensión espero que no tengas dudas si tienes alguna duda recuerda escribirme a luisrodrigo hdzl arroba gmail punto com escribir un comentario aquí en el abajo del video o mandarme un mensaje de voz poniéndome tu nombre y tu duda que tengas sobre la lección que viste ¿sale? las las actividades pues las vamos a entregar todavía no nos dan fecha exacta así es que en cuanto nos den fecha yo te comunico o mandamos al grupo de 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 whatsapp cuando van a entregarse las actividades por mientras pues puedes mandármelas a mi correo que te vuelvo a repetir es luisrodrigo hdzl arroba gmail punto com por el momento terminamos nuestra lección espero que te haya gustado le hayas entendido y pues estamos aprendiendo a modelar en 3D te mando un abrazo virtual y seguimos en contact hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!